Música Hey que tranza banda de tu zona gamer como andamos yo soy la ardilla y pues bueno ahora les traigo una partidilla de black ops 2 en el mapa este que se llama Hicact el barquito este que pues hay muchos videos ya de este barquito y pues bueno porque les traigo esta partidilla pues porque es de esas típicas partidas buenas en las que en las que se pone se pone reñido el asunto en la que el otro equipo está perro no tengo un tema en específico el día de hoy así que vamos a hablar de de pues esta partida y por ahí también invitarlos a a varios a otras personas que quieran formar parte de tu zona gamer por ahí están las invitaciones que he hecho más en otros videos que han hecho mis otros compañeros así que bueno como les decía esta partida en específico este venía ya jugando contra contra el otro el otro equipo que parecía que estaban en pari porque siempre se iban juntos los los cinco y pues bueno siempre me tocaba a mí del otro lado ya saben el el típico equipo que 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 no más no el arma el típico equipo que tú quedas en primero así estás jugando de lo peor quedas aún así en primero y que sucedió pues por ahí entró un un amigo del del clan este el Josué Josué vio bajo 12 que lo verán por ahí también y pues bueno entró a tirar a tirar buen paro con conmigo porque pues si yo la verdad si andaba ya andaba ya molesto las andaba dando ya de que ya no quería seguir perdiendo y más en esto que es dominación que que si entras tú solito luego muchas veces cuesta mucho cuesta mucho trabajo el hecho de que de ganar alguna partida y más sobre todo como les digo en esta en esta partida más y si el otro equipo se conoce si el otro equipo sabe cómo juega y todo eso este se pone un poco más difícil aquí en esta partida en en la primera ronda pues vamos ganando un poquito eh con algo de de buena ventaja a mí me aviento algunas kills este por encima del humo eh valiendo sombrilla que que no veía nada eh ya saben disparo al mono disparo a lo que a lo que se mueva disparo a lo que a donde crees que va a estar el mono y como les decía eh ya venían venían jugando eh juntos y pues yo estaba buscando nada más que se conectaran algunos de de mi clan o algunos amigos no me importaba quien quien fuera el chiste que yo ya quería eh 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 ganar este y ya ven que 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 eso de estar perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y si empieza a jorobar y después de un rato ya mejor aplicas la de saben que ya me voy me voy a bañar me voy a relajar y luego regreso a jugar más eh en en esta partida traigo eh las rechas bajas ya como 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 se dan cuenta son son rachas rachas bajitas porque porque no alcanzas a hacer las las rachas altas eh me aviento por ahí algunas multi kills con con el con el lightning strike que que pues la verdad si es muy efectivo ¿no? que es este este modo de juego que es que es dominio si si la verdad luego hay veces que te están ganando la bandera y y nada más te avientan un lightning te avientas un lightning strike y ya estuvo eh por ahí también la la esta la la sentry gun que que la verdad si te hace si te hace un buen paro cuando la cuando la pones a defender alguna bandera en específico eh la pones la debes de poner obviamente en lugares estratégicos o sea a mi muchas veces se me pasa que la coloco en lugares donde de plano si no vale madres y y nada más está ahí o hay veces que con una simple EMP ya destrozaron o que a mi me costó tanto hay veces que prefiero no sé ponerme el el misil en vez de ponerme el 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 esta sentry gun ¿por qué? porque pues la sentry como les digo te la te la desbaratan con una granadita y y en pi ya valió madres todo tu todo tu esfuerzo todo todo eso ese tiempo gastado en poder sacar una y en cambio si te pones el misil o lo abres casi llegando y si puedes hacer aventarte un 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 buen multi multi kill eh en esta partida por aquí también salió alguno de mis videos para 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 wiki clip creo no no sé si fue esta o fue otra pero si me puse arma puerca eh por ahí también hasta el arma secundaria es una de las puercas que que tienen que tienen este que que tienen esas pistolas que que tiran eh como semi automático este y y vos es arma ya que cuando ya te molestas que cuando ya estás perdiendo que cuando ya te pones lo puerco ¿por qué? porque pues obviamente ya lo que quieres es ganar igual en wii cuando nos como nos pasaba muchas veces en wii te encontré topabas con los hackers o te topabas con con clanes eh eh completos y si luego luego era de que saben que compas eh agarren su clase buena porque eso se puede poner bueno o empezabas con una clasecilla yo empecé cuando estaba jugando con contra estos la primer partida y la segunda también eh a probar armas por ahí quiero hacerlas eh estas quiero hacerlas de diamante traía la chicom este y pues andaba calando ahí las armas andaba andaba haciéndome el guapo este probando e intentando hacer la chicom de oro también para poder sacar el diamante creo que es la única que me falta ya la chicom y cuando me topo con esto si si dije ah cabrón que pedo y pierdo la segunda y pierdo la tercera y ya dijeron y madres eh cambié mis rachas porque por ahí quería estar ya intentando sacar el warthog le digo al al kirch muchas veces que él está loco porque se la pasa sacando esos esos killstrikes en tal edad para el kirch eh y bueno dije pues me voy a poner un warthog y me voy a poner este también traía por ahí el orbital eh para qué pues para nada haciéndome loco y este y si lo saqué un par de veces pero ya cuando entré con con este lobby cuando entré a jugar contra ellos y de plano ya valió madres todo y y como 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 saben eh cuando cuando no puedes hacer rachas altas ponte las bajitas ayudas a tu equipo eh con UAV este si todos traen UAV obviamente todo el tiempo vas a estar viendo al equipo contrario y esto ayuda mucho aquí descuidamos un poco con Josué porque ya andábamos eh viendo que nos estábamos colgando un poquito en el marcador descuidamos mucho lo que fue B es muy importante sobre todo en este en este estilo de juego que es domination eh el hecho de tener B ¿por qué? porque eh controlaste lo que es el respawn mandas al otro equipo lo forzas a que salga siempre en C siempre en C siempre en C y siempre te van a estar atacando por el mismo lado y y como les digo lo lo forzas a que a que lleguen casi siempre por las mismas direcciones si te sabes eh plantar en lo que es el 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 mapa es muy difícil que que lleguen a a B o incluso que que te puedan quitar A o C dependiendo cuál es la que que estés eh manejando obviamente al decir plantarte en el mapa no es ponerte a campear como muchos clanes a veces lo hacen de que se quedan ahí en una en una pinche esquina cada quien cuidando una zona y y ya valió madres no sino plantarte en el mapa el hecho de 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 jugar este de manera en la que en la que te muevas en en lugares que 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 son que es que sabes que van a que van a que van a que van a llegar y como por ejemplo aquí voy a jorobarlese para para pues tener un poco de chance en el hecho de que mis de que mi de que mi de que mi equipo pueda agarrar B y y estarlos retrasando ya sea un poco pero pues eh como ven aquí lo casi casi lo consigo porque estaba mi equipo aquí en en B intentando ya casi estaba agarrada eh el pleto siempre sobre todo en este mapa eh es B como les digo el que tiene B es es muy es muy probable que que gane y pues nosotros estábamos haciendo lo propio con Josuera con los que más nos pegamos hay veces que te topas también con con güeyes que que no saben eh o que le tienen luego me decía estos cabrones tienen miedo a la bandera o que pedo porque pasan por ahí como ese que va ahí está viendo que que estoy en B eh muchas veces ven que estás en B que estás capturando esta rojita y en vez de pegarse tantito nada más para que para que la bandera suba rápido de eh en lo que la capturas eh no pasan pasan de largo sienten que están jugando Team Deathmatch y y y les vale madres este este el el resultado les vale madres el marcador por ahí como ven ya se nos cerró mucho ya estamos a solo diez puntos y como saben diez puntos en dominación y cuando tienes solamente una bandera es prácticamente nada y más que ahorita que tenemos casi un minuto todavía de de juego es es nada se va como agua el marcador y luego luego te alcanzan eh como les digo eh hay veces que también te te encuentras con 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 güeyes que que saben jugar excelente lo que es dominación y saben recorrerse el mapa y saben y saben y saben este saben moverse y y y y y y matar a la gente que 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 por donde por donde saben que van a accesar que van a intentar accesar tus banderas eh hay otra gente que también le gusta jorobarte mucho como como yo lo hice hace rato que me voy a la otra bandera para darle un poco de respiro a mi a mi equipo siendo yo el el chip expiatorio que va por allá el conejillo de indias que que van a matar la carnada y como ven aquí el 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 marcador vean ya está está muy cerrado el gameplay está ya por terminar y estamos nosotros sufriendo por intentar tener B para que no sigan ganando puntos teniendo B con 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 unos dos tres segundos que tuviéramos B ahí ya era prácticamente de nosotros vean el el marcador está ya a nada de quedar eh negativo y pues bueno bueno espero les haya gustado 173 172 eh un saludo a todos como les digo eh los invito a todos los que les quieran parte participar en tu zona gamer eh por ahí están los requisitos que son tener buena capturadora bueno no una capturadora decente un buen comentario y pues bueno son bienvenidos eh soy la ardilla y los dejo eh chao